8 y 36 de la mañana ya en este segundo bloque de entrevistas tenemos con nosotros al abogado virgilio hernández quiteño político uno de los arquitectos de la revolución ciudadana quien también fue parte de los beneficiados con las amnistías que el día jueves 10 de marzo en horas de la madrugada concedió la asamblea nacional muy buenos días virgilio muy buenos días un gusto poder estar con ustedes saludos muchas gracias en declaraciones posterior a las amnistías usted manifestaba que consideraba que esta amnistía era una era un momento de unificación de unidad nacional entre los sectores democráticos del ecuador de qué forma lo podemos interpretar como usted lo lo avizora en qué sentido vemos una unidad con esta amnistía simplemente mirando los votos cuántos votos se requerían para la amnistía 92 votos esto ya era muy difícil por ello antes del día miércoles nadie se pronunciaba en contra de la amnistía el presidente de la república incluso llegó a decir que respetaría como debe ser la decisión de la asamblea nacional otros sectores políticos no le daban importancia porque creían que no iba a haber 92 votos qué es lo que pasó que no sólo que hubo 92 votos hubo 99 votos y en la reconsideración en la negativa de la reconsideración existieron 102 votos esto demuestra que hay unidad de los sectores democráticos por qué porque de una u otra forma hay un consenso de los distintos actores políticos de que esta era una forma de respuesta frente al peor gobierno de la historia y la persecución que instaló el peor gobierno de la historia y entrando en materia las reacciones tampoco se hicieron esperar por parte de quienes fueron miembros del gabinete de lenín moreno inmediatamente la doctora maría paula romo subió a sus redes sociales un twitter un twitter que lo quisiera leer para poder conversar sobre el tema ponen lo siguiente y de pavón y compañía sólo paciencia ahora que su causa se archiva no habrá sanción pero habrá verdad sin la prohibición legal se podrá mostrar todo lo que hicieron en octubre aprovechando el caos y el sufrimiento de tanta gente para impedir la audiencia del caso sobornos esta fue la sentencia esta fue la frase inmediata la reacción de la doctora maría paula romo a esta amnistía y efectivamente se se dirige al grupo pues de la revolución ciudadana que fueron pues perseguidos con esta acción de rebelión cuál es su pronunciamiento sobre este punto mire yo creo que hay gente que lo único que tiene es miseria en el corazón yo entiendo que para esta gente será un drama verse todos los días al espejo y encontrar el rostro del odio de la ira de la frustración y aquí respecto de lo que dice de pavón y compañía en el que supongo me incluye a mí sólo hay que decir una cosa con lo cual queda evidenciado que este es un proceso de persecución claramente una sola cosa el proceso hasta el día de hoy es reservado este proceso de rebelión como supuestamente afecta a la seguridad del estado es un proceso reservado si ella era ministra del gobierno del expresidente lenin moreno y esto es función ejecutiva por lo tanto independiente la función judicial como ella sabía cómo sabe lo que supuestamente existe cómo sabe eso demuestra que había consigna política y como no conoce dice cualquier cosa en cambio los que conocemos el expediente de la primera a la última página así le puedo decir ahora efectivamente vamos a poder mostrar lo que existe ahora vamos a poder demostrar que ellos nos acusaron de un complot internacional y luego nunca ni ella ni el expresidente lenin moreno fueron a dejar un papel para decir aquí están las evidencias de complot internacional ahora vamos a poder mostrar el acta del allanamiento de mi casa y demostrar que fue absolutamente falso que en mi casa encontraron grandes sumas de dinero ahora vamos a poder mostrar el acta de allanamiento de la casa de paola pavón y demostrar que fue falso que había sustancias sujetas a fiscalización ahora vamos a poder exhibir el progresivo que son las intervenciones telefónicas de una llamada que le hacen a cristian gonzález y le ofrecen 740 dólares para medicinas y la fiscalía dijo que se trataba de 740 mil dólares ahora el país si va a poder conocer la verdad y se va a demostrar como ella el gobierno de lenin moreno y lamentablemente lamentablemente con la complicidad de la fiscalía armaron un caso de persecución sin tener un solo elemento ahora van a poder ver todos los periodistas que quieran los 219 cuerpos y van a ver si encuentran un solo hecho de violencia en el que podamos participar paola pavón cristian gonzález en persona o algún un solo hecho en el que nosotros estemos incitando a que exista violencia en este país ahora efectivamente se va a poder saber la verdad y no como hasta ahora se ha hecho utilizar los grandes medios para difundir una patraña para difundir una mentira y buscar por eso acusarnos de algo tan serio como un delito de rebelión con el que podíamos ir hasta 10 años de prisión por haber sido simplemente opositores a un gobierno en el que ahora hay coincidencia de que ha sido el peor gobierno de la historia virgilio y usted es abogado y en el momento que ya procede y ha sido concedida la amnistía se hace público el expediente vamos hablando ya de materia procesal se hace público el expediente y vamos a poder conocer estos más de 200 cuerpos de supuestas evidencias y actuaciones de la fiscalía y supuestas actuaciones que tuvieron que haber sustentado la denuncia por parte del gobierno nacional pero también vienen las responsabilidades porque ustedes han vivido una auténtica pesadilla siguiendo el caso desde noviembre 2019 virgilio se ha podido ver cómo sistemáticamente se dieron pasos para hacer pensar o hacer creer que aquí existe una rebelión un delito de rebelión de la prefecta paula pavón de usted y otros altos dirigentes de la revolución ciudadana quedan nada ya está dada la amnistía ahora los pasos legales a seguir porque usted como abogado sabe que también puede exigir las disculpas del caso o perseguir las acciones legales que también enfranque la ley dentro y fuera del país contra estas autoridades que actuaron de la forma que usted nos está manifestando en los meses de noviembre 2019 2020 hasta el 2021 han sido 29 meses 29 meses de vivir un verdadero drama nosotros sin ningún fundamento pero siguiendo consignas políticas de quien ese momento tenía poder el expresidente la ex ministra fuimos llamados a juicio en agosto del año 2020 en agosto del año 2020 ha pasado 18 meses desde eso un año y medio y no hemos sido siquiera llamados a la audiencia de juicio vea usted esta cosa es este cómo se manejaba la justicia justicia que tarda no es justicia hemos vivido un verdadero infierno por ahora fernando lo único que quiero es que el país efectivamente conozca la verdad estoy empeñado en poder escribir un libro sobre este tema de rebelión porque yo creo que ejemplifica bastante bien cómo se construyen los casos de lawfare en el país hay una especie de manual no sólo en el ecuador sino en la región una gran noticia esa gran noticia es difundida con sensios sensacionalismo por los grandes medios nacionales e internacionales después esa gran noticia sirve para perseguir para cometer acciones que están o mecanismos extraordinarios para apresar a los opositores siempre hay por ahí también algún testigo protegido no es cierto que le da espectacularidad al caso uno oye un testigo protegido y dice que será lo que dice este testigo protegido aquí está la comprobación del delito en lo que dice este testigo protegido seguramente estará la bodega donde están las armas estará la en la bodega donde está y se reparte el dinero todo esto falso ahora vamos a poder ver lo que era la declaración del testigo protegido y vamos a ver si es que hay algo que tenga que ver con el delito de rebelión por ahora mi estimado fernando lo único que yo quiero es que exista verdad que se pueda conocer efectivamente lo que tiene este caso rebelión y cómo a través de este caso infame absurdo se nos tiene una verdadera pesadilla durante estos 29 meses para financiar vigilio como tomó usted los 99 votos es fue algo sorprendente no se esperaba ese número de ese caudal de votos en una asamblea que ha estado bastante dividida que ha tenido votaciones que por una o dos personas caen o pasan proyectos de ley pero en esta vez se vio que el mayoritariamente los asambleistas apoyaron las amnistías como lo tomó usted personalmente como usted lo vivió mire primero con profunda alegría con profunda alegría con íntima alegría usted no sabe lo que ha sido el martirio de estos 29 y sigue siendo fíjese la amnistía fue aprobada en la madrugada del jueves y yo ahora mismo tengo que nuevamente ir a fiscalía a presentarme yo ahora mismo tengo que seguir pendiente de cargar este dispositivo electrónico y aún no puedo seguir cumpliendo con mis responsabilidades que son las de parlamentario andino y no puedo por ejemplo salir del país ni siquiera puedo acercarme a una embajada aquí a pesar de que en el parlamento andino hay muchos compromisos que se establecen con embajadas yo voy le digo recibí con infinita alegría con profunda alegría junto a mi hija junto a mis compañeros junto a mi familia con infinita emoción ahora vamos a esperar que efectivamente se certifique por parte de la justicia esperemos que no tarden otros meses para poder cumplir lo que la asamblea dice porque eso sí podría ser sujeto de una acción de incumplimiento y luego vamos a seguir trabajando y la verdad yo le digo me quedo con lo que iniciamos de entrevista con mi primera afirmación esta fue un símbolo un tema de símbolo un símbolo de unidad nacional frente a lo que fue el desastroso y nefasto gobierno de lenín moreno muchas gracias regilio por estar con nosotros esta mañana hemos escuchado y se los ve se lo con se lo siente más que contento tranquilo realmente ha sido un gusto poderlo escuchar el día de hoy gracias gracias a verlo por acompañarnos gracias a usted fernando un gusto y así pudimos analizar con dos invitados de primera mano un asambleísta que fue el que propuso la el proyecto de concesión de amnistías y un beneficiado de las amnistías lo que ha pasado y ha sucedido en asamblea el jueves 10 de marzo en horas de la madrugada la amnistía en cualquier momento pre procesal o procesal puede proceder por delitos políticos así lo ha dicho y así está en la constitución y en las leyes orgánicas así ha actuado la asamblea cada uno tendrá que juzgar y tendrá también los parámetros de qué tan convenientes fueron las amnistías o qué tan beneficiosas para la sociedad pueden ser pero la realidad es que el congreso bueno la asamblea nacional la actual asamblea nacional tiene toda la potestad de otorgar y conceder amnistías y así lo ha hecho el día jueves 10 de marzo le corresponderá a la función judicial que no tiene capacidad discrecional para entrar a analizar si procede o no procede tiene que cumplir porque esto es de materia constitucional de obligante de cumplimiento obligatorio inmediato sino vienen las que las las acciones judiciales de incumplimiento de orden de autoridad competente